La Alcaldía Municipal de San Salvador, bajo la administración del Dr. Norman Quijano, ofrece a la ciudadanía servicios novedosos y de mucha ayuda. La funeraria municipal es una obra ejecutada para ofrecer servicios gratuitos a las familias de escasos recursos de la ciudad. Con este servicio, la comuna brinda su apoyo solidario a los capitalinos más vulnerables en esos momentos difíciles. Norman Quijano, Alcalde. Limpieza. Orden. Seguridad. Limpieza. Orden.